El juez Juan Paredes espera que la ex jueza Mónica Encalada presente las pruebas sobre su supuesto conocimiento de las llamadas que Gute Merbera, abogado de presidente Correa, le hiciera para modificar la sentencia del caso El Universo a cambio de dinero. Porque no solamente es decir, pues señor, también hay que probar, porque mañana más tarde se me ocurre a mí decir cualquier diablura, ¿no es cierto? Pues tengo que probar, pues tengo que tener los medios probatorios para decir, bueno, efectivamente, esto pasó, esto hay, esto, y decírselo a quien tiene que decírselo, ¿verdad? Es raro, es rarísimo que la abogada de Encalada ahora se permita decir cosas que, ¿por qué no lo dijo antes? Si ella compareció ante el fiscal, en el momento que a mí alguien me intimide y yo no tenga los pantalones para decir, basta, cojo y me voy. De ese tipo de personas soy yo. El abogado Gute Merbera aún no responde a las declaraciones de la ex jueza Encalada, quien dijo que él había ofrecido 3 mil dólares al mes para que falle a favor de Rafael Correa. El fiscal general de la Nación, Galo Chiribuga, asegura que la jueza Mónica Encalada no tiene por qué temer, pues hasta donde él conoce nadie la persigue. Insistió en que la fiscalía esperaba su versión formal sobre el caso, pero lamentó que Encalada no se haya presentado. Una cosa es que uno asedere de que se siente perseguido y otra cosa que realmente se ha perseguido. Yo simplemente preguntaría, ¿qué persona la está persiguiendo? ¿Qué institución pública o qué organismo del Estado la persigue a la jueza Encalada? De lo que conozco, ninguno. Me parece que esas declaraciones responden a una situación emocional comprensible, sin duda, pero que no responde a la realidad. Pero de todos modos, ese es un tema que nosotros evaluaremos y en su momento, si es necesario, lo haremos. O sea, no estén prevenidos frente a eso. Es decir, cuando hay una noticia que realmente nos dé indicios de la comisión de un delito, la fiscalía lo investiga. Chiriboga resaltó que si la jueza duda del fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, debería presentar una recusación para que se asigne otro funcionario.